Un día como hoy Pero en 1743 Efectivamente Hacen tomar al jefezón Hacen tomar al jefezón Sí Mónico, lee un poco Ponte las gafas, no seas presumido Si no ves bien, póntelo a tu abuelo Un día como hoy Pero en 1743 No hacen tomar al jefezón Nace Tomás Jefferson Tomás Jefferson Presidente de este país De 1801 a 1809 Tomás Jefferson Whatever Ok Sí Bueno En el 1598 Y sale El hurto Quetoleta La región de la próstata Ante En Enfragancia ¿Pero qué estás hablando Mónico? ¿Qué es eso? Una noticia Sale el hurto Quetoleta ¿Qué es eso chicos? No sale ningún hurto Sale el edicto Edicto ¿Y qué dije yo? Hurupto Sale el edicto Que tolera La religión protestante En Francia No en Fragancia En Francia Dime otra más Ok Un día Un día como hoy Pero De mil ¿De mil qué? De mil Seiscientos Noventa y cinco Sí Muere Al parir El futbolista francés Jean De la frontera En la frontera Jean de la frontera Muere en la frontera Muere en la frontera Jean de la frontera Sí Ay mi madre Un día como hoy Muere al parir No muere en París No al parir En París El futbolista no El fabulista Que hacía fábula Y no Jean Jean de la frontera De la frontera no Jean de la frontera Y que hacía las fábulas Tú sabes lo que hace la fábula El hombre y la fábula El hombre y la fábula No es el hombre y la fauna Por favor Ah ya Dime la siguiente Mónico Vamos allá Ya Dime otra Dime otra Bueno como muchos saben Un día como hoy Como muchos saben Tú eres el que nos va a decir Un día como hoy Pero de 1906 Nace Iraida La mujer del Bécari Mamatubo Mónico cuidado Con tu lengua Está muy mal Iraida la mujer del Bécari Nada Yo estoy diciendo La noticia actual No En Iraida no En Irlanda En Irlanda Y no es la mujer Samuel Bécari No Bécet Samuel Bécet Bécet Dramaturgo No mamatubo Dramaturgo Bueno Por favor Bueno me controla tu impulso Dramaturgo Me habré comido una S No Tú has comido muchas cosas En este programa Es dramaturgo Samuel Bécet Autor de grandes obras ¿Conoces esperando a Godot? Esperando a Godot La famosa No Yo la que esperaba Era a Daisy Van Mahon No a los gondos Bueno Vamos Un día como hoy Pero de 1961 Una condesa Se sacrifica Por peste A los a pie No No Una condesa No no Una condesa Se sacrifica por peste A pie No 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 Una condesa No La ONU condena Una condesa No La ONU condena Y no se sacrifica A Sudáfrica Por el apartheid ¿Cómo que el sudáfrico Se sacrifica por la peste a pie? Pues apartheid Apartheid Dale Sigue para ti Por favor Sigue que no tenemos tiempo Venga ¿Quién te escribe a ti eso? No a ti A ti Porque Qué cara dura tú tienes Moribar Yo no tengo lo mismo que tú aquí Vamos Bueno De todas maneras Guadalas Un día como hoy Pero en el 1913 Sí ¿Qué? ¿Qué te pasó? De 1963 Hace ¿Qué? 1963 Lo dije clarito Hace Gazpacho Y a todo el mundo Le da Acidez Clarito Hace Gazpacho Y a todo el mundo Le da Acidez Nace Gazpacho Campeón del mundo De ajedrez Ninguna acidez Nace Gazpacho Gary Gazpacho ¿Cómo es? Gary Gazpacho Gary Gazpacho ¿Viste? Y su primer negro Se lleva a Oscar En el mejor tractor No ¿Cómo que no? No Harry Potter ¿Qué es Harry Potter? Mira bien No pienses que ya leíste Cuando no has leído todavía Sidney Poitier Es Harry Potter Y no es el primer tractor Nada Se lleva el primer negro No su primo negro Que se llevó el negro Que se llevó el negro No Primer negro Que se llevó el Oscar A mejor actor Ah Sidney Poitier Ay discúlpame Ok Vamos a seguir Vamos a seguir Un día como hoy Pero en 1986 El papá de Juan Pablo Y se reúne Con el gran Rabito En la Singapur Vamos a dejarlo por hoy Bueno Yo lo tengo aquí No, no, no Un día como hoy El papá de Juan Pablo El papá Juan Pablo Es una cosa muy seria Mónico A ver qué dice Pablo Pablo se reúne Con el gran Rabino ¿Cómo es el gran Rabito El papá Juan Pablo? La sinagoga Sinagoga ¿Cómo? Sinagoga ¿Y yo lo dije? No 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 No